Bienvenidos a un nuevo programa de Selfieando, señoras y señores. Nos vi un día bailando juntitos, así como que en otra onda. Y el man en el programa tirándole los perros a Fiorella. Y por acá con Bielka, o sea, como que acarameladito. Y por acá con Grace. Ah, ya también. Chama. Yo le digo a él, le digo, ¿qué onda? ¿Con Bielka o con Fiorella? Muy bien. No, no me voy a olvidar. Pues se dejo de acá, señor Guillermo. No, lo que sí quiero rescatar es... Rose, Rose, Rose. Jack, Jack, Jack.